Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas La empresa Valmes reportó que durante el mes de octubre las ventas de sus tiendas tienen un año en operación y aumentaron 10.8%, mejor que lo esperado por el consenso del mercado. El calendario en el mes fue positivo porque se registró un día adicional de fin de semana lo que contribuyó en buena medida al incremento en las ventas. Las ventas totales en México aumentaron 11.9%, a la fecha el crecimiento en el año en ventas a unidades iguales es de 8.4%. En Centroamérica las ventas mismas tiendas aumentaron 6.5% y las ventas totales 10.5%, sin considerar fluctuaciones en el tipo de cambio. En todo el año el crecimiento a unidades iguales en Centroamérica es de 5.1%. En el consolidado la empresa en el mes de octubre aumentó sus ingresos en 14%. Para Economía y Finanza su amigo Lorenzo Martínez Vargas.